En la comunidad de Piso Firme, situada a 400 kilómetros de San Ignacio de Velasco, sobre el río Paraguá, se han encontrado restos arqueológicos entre la espesa vegetación que caracteriza esta zona. Las petografías o piedras esculpidas se encuentran a 100 metros de la comunidad. Las caras grabadas en las rocas miran hacia el este, los ojos están marcados mediante círculos, la nariz con un ensanchamiento y la boca con trazos delgados. Parece como si los sólidos bloques de roca se hubieran convertido en cabezas colosales, en caudillos humanos. Posiblemente estas obras tienen alguna relación con el culto a los muertos, con las concepciones sobre el más allá, puesto que todos los objetos arqueológicos hallados en el mismo lugar están relacionados con urnas funerarias. Estas representaciones faciales presentan paralelismo con la cerámica reciente de los Guarazúhué, pueblo que emigró desde el Paraguay para asentarse en el Oriente Boliviano. Actualmente apenas quedan descendientes de aquellos intrépidos nómadas de los bosques. La explotación a la que fueron sometidos por parte de los blancos y las epidemias sufridas por la población diezmaron a este pueblo prácticamente hasta su exterminio. Desde el Informativo Indígena de Alco, Paró del País, Carmen Fernández.